Interrumpe Biela, largo espacio para que pique Núñez, que era mano a mano atlético Tucumán. Cruzando Sibianchi, falta que le corresponde al conjunto local, se confundía. En el fondo atlético sacó rápido Núñez, llega para el gol, Baray Valdana, penal. ¡Penal! Para Estudiantes, tiro libre rápido de Núñez. Derribado Bitturro por Lucchetti. Final para Estudiantes. Lucchetti parado para intimidar al zurdo. Quiere ponerse en ventaja Estudiantes en San Luis. Llega en diagonal, Bitturro, Lucchetti, que viene en la hucha. Anticipó el rebate de Bitturro. Abajo, Lucchetti atajó el penal. Sigue la pulga, Molina. El zurdo y el centro, Molina para Acosta, va el bebé, la bajó Acosta para Legandro González. Gol, offside, offside de González. No vale, indirecto para Estudiantes que sufrió recién. Se salvó el conjunto, puntada, no era offside de Legandro González. Vamos a ver la posición, aunque la bandera se levanta. Y se pierde la jugada antes que impacte González. Allí va a venir el centro, Acosta, y está adelantado. Está adelantado. Moreira, Aldana en dupla, centro de Vallejo. Muy fuerte, Lucchetti, rebote para Moreira, Aldana. Se lo perdió, Estudiantes. Le quedamos llegando a Moreira, Aldana, que se lo deglutió, sacará a Lucchetti. Es la primera que tuvo el número 11 en el segundo tiempo. Porque lo tiene más contenido atlético a Estudiantes en la mitad de la cancha y quiere aprovechar el equipo local la contra. Ahí va a venir el centro. Rechaza hacia el medio, Lucchetti. Peligrosamente el rechazo hacia el medio del arquero. Va para rematerlo, Leandro González. ¡Gol! ¡Gol! Tiene atlético Leandro González. En control, la pelota bolleando en el área de Estudiantes. Y lo igualó a los 8 del segundo tiempo en San Luis. Estudiantes 1, atlético Tucumán 1, Leandro González. Llega la pulga Rodríguez, tocó Acosta para Menéndez. El putero quiere ganarlo en San Luis, centro de Valdez. Arriba aquí el Aligantro. Damasca González llega de frente. Molina. Menéndez. Se lo perdió atlético. En una ráfaga, en un minuto y medio, pasó de perderlo a estar cerca de ganarlo atlético. Para desbordar, pasó Acosta, lo marca Manchot. Toca Acosta, viene Menéndez, pelea el polaco. Está para revisarla. Pide mano, eh. Sí, se toca su pierna, Herrera. Como que la pelota le pega en la pierna al jugador de Estudiantes. Vallejo y el centro la mete el diestro cerrado. El envío de Vallejo, Menéndez despeja. ¿Y esto qué es? Roja. Roja para Quiroga. Por un presunto golpe ante Bianchi. Con 10 estudiantes expulsados de manera directa a Quiroga. Lo vio clarito Herrera. No se inmutó el árbitro, sacó la roja. Tiene Romat para patear la pulga buscando el remate y lo tiene la pulga. Hubiera sido un gol brillante de la pulga Rodríguez. Se lo perdió Estudiantes. La baja Invert recopera a Méndez. Va marcado por Molina. Lo eliminó y puede patear. ¡Llega Méndez! ¡Corner! Aquí va el segundo. Va quiere Menéndez, Murillo. Le queda Alejandro González. Travesaño de González. Después cierra, hallamos al córner. Se llama. Cierra Romat. Sabe después el zurdo Rodríguez. Falta de Butoni. ¿Vos sabés que se va? Sí, se va. Se va Butoni. Con 10 atlético lo marcó hace un rato Héctor Gallo. Expulsado de Butoni. Contra el Vallejo. ¡Es el final en San Luis! Estudiantes 1, el paraguayo Moreira Aldana. Atlético Tucumán 1, Alejandro González. En un partido que no ha bajado la intensidad desde el minuto inicial hasta el minuto final. Porque Estudiantes fue mejor en el primer tiempo. Tuvo mejores individualidades en la mitad de la cancha. Y a partir de allí pudo concretar el triunfo parcial. Y después el equipo de Atlético Tucumán que se metió en el partido recién en el segundo tiempo. A fuerza de coraje, de juego solidario. Pudo lograr la igualdad en un partido que casi lo gana con el remate de González sobre el final. Gran partido, buen empate aquí en San Luis.